¡Ess! ¿Quién buscando? ¡Hay poco ahorita! ¿Qué? Hablas raro, chinito. No te entiendo. Hiro no chinito, japonésito. ¡Pero orejoladito, pues! Dile a Chris que le traje su turrón de doña Pepa que me encargó. Chistosita, esperando aquí. Hiro buscando a Christopherson. ¡Qué gran casuta! Este es el lugar perfecto para mí. ¿Turrón de doña Pepa? ¡Ay! Eso diciendo chistosita. Mándala a volar, yo no he pedido ningún turrón de doña Pepa. ¡Ay! Giro mandando a volar a chistosita-san. Gracias, Giro. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Yo también te extraño un montón. ¿En serio? Ya vas a ver que cuando menos te lo esperes voy a estar de regreso en Barcelona. Sí, yo también. Mi polaquita preciosa. Ya, ya. Mentira. Mi catalana preciosa. Que sí. Te mando otro. Enorme. Ya se fue al chinito, preguntón. Y ahora cuál será? Cris Ya pues, mándame un besito Dale Te llamo más tarde, ¿sí? Verdad que son seis horas más Te llamo mañana, ¿vale? Dale Te mando un beso Chao, chao ¡Pasa! ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién eres? Nos vimos hace rato, ¿no te acuerdas? Soy Kimberly, pero me puedes decir, Kim, te traje esto ¿Qué? ¿Haces delivery? No, es un regalo No quiero hacerla larga, pero lo hace mi tía Rosita con ingredientes de primera Todos dicen de que es deliciosa Si te gusta, le puedo decirle que haga más Porque leí en la revista, ¿sabes que va a ser un restaurante gourmet? A mí me encantan los restaurantes finos y elegantes Puedes probar un poco y de repente te gusta, me convierto en tu proveedora ¿Qué te parece? Voy a extraer un corto universitario de comunicaciones, señorita chica 2018 Y también señorita Zapaya 2019 Estudiarte dramáticas con Nina Char, ¿qué la conoces? Ay, me iba a todo regio, no sabes Pero vino la pandemia y me cortó todo Y así fue como empecé a vender turrones con mi tía Ay, no pienses que necesito dinero porque no es así Solo que ella es súper pila y le encanta estar ocupada Bueno, y así fue como llegué hasta aquí Ay, qué chiquita es el mundo, ¿no te parece? Ay, ya sé Me voy a notar mi número Ay, ya me timbro Listo, me mandas un mensaje más tarde, ¿está bien? Bye No olvides mandarme un mensaje si tu papá le usa turrón y te traigo más ¿Qué pasó? Ay, muero por él ¿Qué hacía la Kimberly saliendo de... ¡Qué sinvergüenza el joven Cristóbal! ¿Eh? Oh, chistosita ahogando ¿Ale? ¿Eh? Toco ni ronda, ¿no? Al parecer Chistosita haciendo Humo Ya se me tiene, tiene, metiste ¡Ah, chistosita ahogando! 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 Qué raro. Me pareció escuchar la puerta. ¿De qué? Pues está huyendo la guambrilla. Este es el carro del abogado Buchizapa ese, que se le quiere llevar a mi Teresita al Caribe, mientras yo me quedo acá con el corazón destrozado. Yo le quiero bajar su llanta. Yo le voy a arañar su pintura. Ah, no. Pero por acá hay muchas cámaras de vigilancia. No le dejan a uno desahogarse. Ya vuelta. Gracias por venir tan pronto, mi querido Ronald. Siempre acudo a tu llamada. Así es. Eres mi amigo incondicional. Y tu abogado hace muchos años. Sabes todo de mí. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y así todo sigues conmigo. O quizá justamente por eso. ¿Sabes, Francesca? Eres una mujer con muchos matices. Pero lo que más me gusta de ti es que nunca te traicionas. ¿Y tú, mi querido Ronald? Esta no es una reunión de trabajo, ¿verdad? ¿Sabes lo que te espera si te casas con Teresa Collazos? Creí que íbamos a hablar de tus asuntos. Me preocupa que cometas una locura y te condenes a la infelicidad. Soy un hombre mayor. Y la verdad que la llegada de Teresa a mi vida ha significado una inyección de vitalidad, de brillo. Hasta estoy pensando en el matrimonio. ¿No? Hablé con su padre y ya sabe mis intenciones. Si te casas con Teresa, te casas con toda la familia. Está el padre, está Junior, están los hermanos, los sobrinos. ¿Lo has pensado bien? Agradezco tu preocupación, Francesca. Pero mi decisión ya está tomada. Amigo, si te arrepientes a tiempo, todos lo van a comprender. Ya está decidido. Es que me extraña que te olvides con quiénes te estás metiendo. Son los González. ¡Caribe! Ay, Cari, es que ya me imagino en el Caribe yo tirando perfiles con mi colección de verano pandémico 2021. Todos los hombres van a voltear a mirarme y yo les voy a decir chú, chú, chú. ¡Ay, qué emoción! La, 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 la. Y los hombres y yo no. Ay, no más porque... ¿Se puede? Ay, claro que sí, Charo. Pasa tú siempre tan formalita. Ay, Tere, veo que ya vas a hacer tu maleta y no quisiera interrumpir, pero lo que tengo que decirte es importante. Ay, Charo, no. Y empiezas con el tema de que pobre Ronald Cross y que yo soy muy distinta a él. No, Tere. Quiero hablar de tu sacrificio. ¿Qué? Yo sé que lo que tú más quieres para Junior es un padre responsable, solvente, que se encargue de la economía del hogar, que le dé una vocación, una buena educación. Y está bien, seguro que Ronald para eso es el indicado. Y tú, ¿dónde quedas tú? ¿Yo qué? Ay, Tere, Ronald no pertenece a tu mundo, ni tú al de él. ¿Eso quiere decir que voy a ser infeliz en el Caribe? Mira, yo no quiero arruinar la sorpresa, pero prefiero decírtelo. ¿Qué pasa? Ronald está planeando pedirte matrimonio en ese viaje. Ay, Dios mío, santo, qué emoción. Sí, se lo dijo. ¿Rona me va a pedir matrimonio? Se lo dijo a don Gilberto, por eso es que tu padre no se opone. Es que yo ya me imagino con el rocón que va a poner acá en mis manos, Charo. Tere, ¿tú sabes lo que eso significa? ¡Obvio! Un rocón acá en mis manos. Tere, si estoy hablando del matrimonio, ¿sabes lo que significa? Claro que sí, Charo, me imagino, en una cena, a la luz de las velas, con todas las amigas alrededor y el Ronald Cross como un plebeyo arrodillado pidiéndome para casarnos y yo, ay, como que no. Y luego le digo que sí. Y luego nos vamos a Miami a la despedida de soltera. Tutu welcome, todas las chicas, todas, hasta la Macarena que me cae bien, porque esa flaca es chévere. Y también la Estefanía, yo la voy a poner de mi dama de honor atrás. Esa, por Dios. Ya está bien, me había olvidado que tenemos que prestar una fiesta increíble el día de mi matrimonio con un conciertazo, un gran bufete. Y, por supuesto, mi despedida, bueno, mi despedida en Miami, pero mi luna de miel va a ser como la de doña Francesca, con la del Diego, por toda Europa. Tere, escúchame. ¡Oh! ¡Me estaba olvidando! La mansión, la mansión que me tiene que comprar el Ronald Cross, que tiene que estar equipada, tiene que estar regia y, por supuesto, los que seré del hogar no tienen que ser los mayordomos, porque los vamos a contratar. ¡Basta, por favor! ¡Deja de ser tan frívola! A ver, escúchame, por favor. Ronald es un hombre serio, sensato y responsable. Y él está proyectando su vida contigo. Tú no estás enamorada de él. No, no estoy enamorada de él. Soy una chupasangre, una mujer sin corazón, una viuda negra. Estoy hablando en serio, Teresa. Yo también estoy hablando en serio, Charo. ¿Acaso no piensas eso de mí? No. Sabes que no. Eres una mujer buena, sensata y responsable. ¿Pero estás dispuesta a pasar tu vida al lado de un hombre que no amas? Por eso te pido que reflexiones. Bueno, no sé, Charo. Quizás me pueda enamorar después. Tere, la convivencia es muy complicada. Te lo digo por experiencia. Si aún viviendo con alguien que amas es difícil. Imagínate pasar tu vida al lado de un hombre que ni siquiera te atrae. Bueno, es verdad que no me pone. Pero quizás en el Caribe con una zunga y ocho tequilas. No, no, está bien. Tere, solo piénsalo bien, por favor. Mira, Charo, yo ya tomé una decisión. El Ronnie es el hombre para mí. Él va a ser un buen padre para mi hijo. Y eso para mí es lo más importante. Él nos va a cuidar. Y ahí yo voy a ser muy feliz. Como tú dirías. ¡Gracias! No, 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 no! Gracias por ver el video.